Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque les quiero contar que estuve jugando muchísimo el evento para conseguir a la reina malvada pero entre todo eso conseguí otro emoji que me iba a ayudar muchísimo con el evento porque hace que los corazones valieran por dos y les voy a mostrar el momento en que lo conseguí. En la caja de diamante en ese momento podíamos encontrar tres emojis disponibles Entonces teníamos por un lado a Tontín, luego a Blancanieves y como raro aparece el espejo mágico Dice, los emojis exclusivos solo se pueden conseguir en la caja de diamante Entonces me decidí y como tenía un poquito más de 200 diamantes y era la oportunidad de conseguir a la reina malvada abrimos una caja de diamantes y miren lo que me tocó ¡El espejo mágico! Era el que menos me esperaba porque ahí sé que es uno de los raros y además tiene muy poco porcentaje de que te toque A mí me faltaban los tres y cualquiera de ellos me servía para poder duplicar los corazones en el evento de la reina malvada Por acá está el emoji del espejo mágico, tenía un valor punto de 240 Y ahora sí estoy en este momento en mi juego, como pueden ver ya subí el valor punto de 320 Y vamos a jugar con el emoji del espejo mágico Vamos a jugar, ahí lo tenemos Y vamos a empezar Bueno, ahí empieza la partida Ah, por ahí se puede ver el espejo mágico En nuestro juego Miren, ahí me salió un objeto que estoy en este momento juntando los vestidos de las princesas Y vamos a ver si podemos conseguir ver el poder Porque está buenísimo, ahora les cuento de qué se trata Ahí tenemos más Bueno, ahí ya estamos casi Por llegar al poder Ahí, miren, tocamos el espejo mágico Y lo que hace es duplicarnos Dos emojis Los dos mejores emojis Que están en este momento en la pantalla Está buenísimo porque así Bueno, si tenés un emoji Por ejemplo, los de poder Como la nube o el sol Esos son los que te va a duplicar También la estrella Y bueno, si no tenés ningún emoji raro Supuestamente te duplica el mejor que tengas O será alguno al azar, no sé Porque no sé cómo cuentan ellos Cuál emoji son mejor que otros Tal vez es según el poder que dan Pero bueno, ese es el poder Vamos a verlo de nuevo Ahí aparece el espejo con esa cara Y ven, ahí no tenía ningún emoji raro Entonces simplemente me duplicó dos Que estaban en el juego Ahí terminó la partida Estos son mis resultados Vamos a entrar por acá A ver las distintas caras del espejo mágico Recuerdan que antes siempre les mostraba Desde los mensajes Desde el teclado emoji blitz Todos los que teníamos disponibles Pero descubrí el otro día Que tocando por acá arriba Podemos ver las distintas caras Los distintos emojis Que vamos a poder coleccionar Para nuestro teclado emoji blitz Entonces, bueno Ahí está la cara normal Del espejo mágico Si tocamos Ahí vemos la cara como sonriente Y con los ojitos así contentos Después tenemos la cara Con los ojos de corazón Ahí lo podemos ver de lengua afuera Ahí como triste Y acá súper enojado Que es el emoji que nos aparece en el poder Ahí lo tenemos con los ojos Como sorprendido Bien grandes Y ahí está como durmiendo Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado No pensé que fuera a conseguir este emoji Porque decía que era raro Y me ayudó muchísimo Con la reina malvada Que pronto les voy a mostrar Cómo la conseguí Ustedes no olviden Suscribirse al canal Compartirlo Darle me gusta Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!